Pues es que yo pensaba eso, ¿no? Pensaba en el afecto. Yo abrazo mucho a la gente. Yo a la gente empiezo por quererla hasta que me defraude. Y me doy cuenta que, no sé, te repito, si es la pandemia o qué mierda, cómo el ser humano rechaza el afecto. Es más, cómo el argentino rechaza el buen humor, rechaza la diversión, rechaza la alegría. Y otra pregunta que hago, ¿por qué será que nada más que los cabezas de termo se ríen? ¿Vos te diste cuenta? Los cabezas de termo los bajan del ómnibus, ya se están riendo del micro, los paran 10 horas a mearse encima de una plaza, se ríen, están cagados de hambre, ¡eh, aguante! Yo no sé si viven en alfa, es la falopa, es el alcohol. Es esperar que Nefertitis salga del claustro para hacer una bendición general, con el ojo de la sabiduría, y ponerlos en una situación. Pero pregunto, ¿no? Yo sé que hay muchas clases sociales, y que no toda la gente tiene la suerte de nacer en cuna de oro. No todos nosotros nacimos en cuna de oro, pero uno se la va armando la cunita, sin mirar que la arme Fabiola. Uno, porque el de Fabiola va a nacer en cuna de oro, pero los nuestros no. Pero hay que ir armándose algo que se parezca a una cuna de oro, porque el futuro se lo hace uno, no te lo hace el gobierno. Yo creo que hay un 90% de los argentinos que siempre votaron mal, esperando que el futuro te lo cambie el gobierno. Y nunca le explicaron que el gobierno pasa por un lado, y la vida pasa por otro. Que a ningún presidente del mundo, a todos los presidentes del mundo, mejor dicho, le importa tres carajos tu vida, si te va bien, si te va mal, si te enfermás, si no te enfermás. A todos los presidentes del mundo le chupo un huevo si yo soy presidente de Ucrania, y mueren 20.000 o 30.000. Lo que me interesa es que Putin se rinda. Y si soy Putin, me importa 200 carajos, matar a todos los que se crucen con tal de que yo sea Putin. A Cristina le importa 300 carajos, que la gente se muera de hambre y los jubilados, con tal de que yo no vaya a presa por lo que me afané. A Máximo Kirchner le importa 300.000 carajos, porque de hecho no sabe lo que es la gente. Entonces lo único que le importa es su ego personal de decirle a Mábala, mirá, tengo el título de presidente. O sea, que a todos les importa una mierda el hombre, el ser humano como sí. Muchas gracias, porque en un momento donde hay médicos que están laburando como perros, va a salvar una vida. Por otro lado, hay un hijo de puta ruso que con un misil termina con mil vidas. Es una paradoja increíble de la vida. Venimos de Rusia a la Argentina y nos damos cuenta que... Y a Venezuela y a Cuba y a Bolivia y a Perú que hay payasos que gobiernan, y lo digo por todos y por siempre, porque no hay payasos actuales. Los payasos se han perfeccionado como payasos. Antes eran simples payasos de barrio, de animal cumpleaños, y ahora son del Circo Soleil, porque tienen más plata y más vestuario, pero no dejan de ser payasos. ¿Cómo permite el ser humano que los payasos lleguen al poder? Y creo que tiene que ver con el abrazo, mirá vos, y la necesidad de reírte y de afecto. ¿Qué haríamos nosotros con un presidente que sea un estadista? Y no sé, laburar, no ir a Plaza de Mayo porque no nos permitiría, abrir un negocio porque hay crédito y no hay excusa, tener una sociedad de consumo hábil, pero cuando te gobierna un payaso, todos los días tenés que escuchar los discursos de Cafiero, en inglés, la boludez del presidente, en todos los idiomas, las locuras de Cristina, y parecen títulos de esas miniseries que veíamos cuando éramos chicos en blanco y negro en Canal 7, Lucid Boll y Desi Arnaldo, Yo Quiero a Lucy, la locura de Balá, o el circo de Marrones. Todos los días estamos viendo estos personajes, digamos, ridículos, siniestros, sin ninguna categoría de nada, haciendo estupideces permanentes que nos distraen y nos divierten y nos sacan una sonrisa en medio de tanta angustia, sin saber que es un círculo vicioso, que la angustia te la provocan ellos y para salir de la angustia te provocan la risa, a ver si me entendés. Creo que es una enfermedad jodida, creo que es peor que el COVID, porque cuando encontrás una vacuna aparece otro virus, o se empieza a gestar un nuevo virus, ¿se acuerdan? De Máximo, sin ir más lejos. Entonces, creo que no merecemos vivir con tanta tristeza, no merecemos vivir tan angustiados todo el día, pero lo tenemos que hacer. No merecemos pensar en papá y los remedios, en que alguien nos dé un abrazo por la calle para sentirnos desconfortados. Los matrimonios, cada uno por su lado, porque hay que tirar para adentro, pero todos tienen sus problemas laborales, se cortó el diálogo, se cortó la risa, se cortó la alegría, se corta la pareja. Los hijos tienen que buscar su futuro, no lo encuentran y empiezan los reproches a los padres. Los padres tratan de huir de los hijos para que no vengan los reproches. A los padres viejos no se los va a ver más por miedo a que nos encontremos con un problema, que tengamos que salir a poner el pecho. Por supuesto que esto nos lleva a dividirnos entre hermanos, porque el que ayuda a papá es bueno y los demás parece que son terribles hijos de puta. Y a lo mejor no puede. En las reuniones familiares solo se discute si Perón era bueno o era malo, si Cristina robó o no robó. Ya no se habla más de cómo estás, cómo andás, qué sentís, qué te pasa. Nos han cambiado el status quo, nos han llevado a una refriega fraternal que nos hizo entrar dentro del juego de la esquizofrenia de ellos. Porque si vos los analizás, yo los veo por televisión, a los políticos de todo tipo, y son locos esquizofrénicos, desesperados por a ver quién grita más para demostrar que tienen razón. Yo pretendo, creo, que tenemos que cambiar esto de raíz, cosa que no voy a lograr. Porque cuando querés cambiar algo de raíz, alguien te dice, qué boludo. O cuando querés pensar algo, dejate de hinchar las pelotas. O cuando querés cambiar algo, te dicen, pero ¿quién te cree que sos? No lo vamos a cambiar. Por eso les digo, lamentablemente, esta mañana, usted que está con el culo transpirado en el colectivo, el taxi, el camión, pensando cómo llega fin de mes, a la patrona que está contenta porque le cortó las uñas al marido ayer y le dijo, te quiero, no te amo. ¿A usted que pasó toda su vida dependiendo de un dictador por un plato de comida para criar a sus hijos y no le pegó una patada en el horto y lo mandó a la mierda simplemente porque nunca le enseñaron a trabajar y nunca quiso agarrar la responsabilidad y salir a ganarse la vida a la calle? Entonces, es mejor ser cautivo de un idiota. A todos ustedes que, seguramente, a esta hora nos estamos escuchando, les pido que si les queda algo de voluntad, algo de cerebro, una gota de dignidad, cambie, caguese en todo, mande a todos a la puta que los parió y empiece a vivir su vida porque le quedan segundos.